Aquí te voy a leer un pedacito de la Biblia de cómo en la antigüedad oraban por sus ancestros. Neemías 9 del 1 al 3 Y el día 24 de aquel mismo mes se congregaron los reisraelitas para ayunar vestidos de sayal y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie y cada uno en su sitio leyeron el libro de la ley de Yahvé su Dios por espacio de un cuarto de día. Durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Fíjate cómo el pueblo de Dios se pone en ayuno. Lee la palabra de Dios. Adoran a Dios para cancelar los pecados de sus padres. Nosotros recibimos una herencia de nuestros ancestros, ya sea buena o no tan buena. Por eso debemos reparar los pecados de nuestros ancestros, por eso de que haya una herencia negativa. Todo lo bueno que heredamos es una gran bendición. Sin embargo también heredamos ataduras negativas como la envidia, la soberbia, la avaricia, la depresión, el rencor, espíritu de robo. En fin, ¿cómo sanar todo esto? Debemos de orar por nuestros ancestros. Hacer obras de caridad en reparación de sus pecados. Simplemente podrías dedicarle un día de trabajo o toda una semana de trabajo en reparación por los pecados de tus ancestros. Verás la diferencia. Estas son formas de sanar tu estructura generacional. Fíjate, criticando a tu familia nunca los vas a sanar. Al contrario, vas a empeorar la situación. Nunca hables mal de tu familia ni de tu estructura generacional. Hay personas que hacen burla, como una broma de lo que hacían los abuelos, algo malo que hacían. No lo hagas, ¿sí? Repara hermanos, repara. De esta forma vas a estar feliz y ellos también van a estar contentos de recibir tu amor. Sígueme para más.